por poder estar hoy aquí en el segundo congreso juvenil. Muchísimas gracias a la decimoquinta legislatura por organizar estos eventos que le dan espacio a los jóvenes, a la diputada Tiara. Muchísimas gracias. Con el permiso de la mesa directiva y su apreciable atención y de las redes sociales que también ahí nos ven, me permito presentar mi propuesta. Es una derogación de los artículos 95 de la Constitución del Estado de Quintana Roo, el artículo 20 de la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el objetivo de precisar la residencia de quienes van a ocupar los cargos públicos de alto nivel en el gobierno. En ese sentido lo digo porque pareciera que el gobierno no cree en el talento quintanarroense porque prefiere darle el espacio a gente que viene de afuera. Y lo digo y lo expongo porque la gente que viene a tomar esas decisiones, de esos cargos, deberían de tomar decisiones en beneficio de los quintanarroenses. Pero si no conocen el contexto de Quintana Roo, pues simplemente no pueden tomar las decisiones y los quintanarroenses no pueden recibir los resultados que esperan. Por ello, la propuesta es derogar el último párrafo de estos artículos mencionados porque se puede prestar. Es una leyenda que dice que se exceptúa la residencia en la Secretaría de Seguridad Pública. Considero que hay una palabra que permite que se malinterprete o se diga que las otras dependencias no pueden cumplir esa residencia. Y entonces, es mejor eliminarla y dejarlo explícitamente y darle la oportunidad a los quintanarroenses, a jóvenes que se están preparando en Quintana Roo y que pueden ejercer en Quintana Roo. En Quintana Roo tenemos gente talentosa, gente profesionista, que sin importar su origen, decidió vivir en Quintana Roo y llaman a Quintana Roo y queremos el desarrollo de Quintana Roo. Yo creo que las instituciones deben de ver en los jóvenes que somos aliados del desarrollo. Los jóvenes tenemos un montón de ideas, tenemos un montón de inquietudes. Y es por eso que estoy muy agradecido que este espacio se abra porque solo así, entonces nos podrán escuchar. Y me pregunto yo, ¿por qué darle estos espacios a gente que no tiene intereses en Quintana Roo? Si no tiene intereses muy particulares. Porque a veces lo que se va a invertir, no lo invierten en Quintana Roo. Lo que se gasta, no lo gastan en Quintana Roo. Y debería ser al contrario. Todo eso se tiene que invertir y gastar en Quintana Roo. Porque solo así podemos hablar de igualdad de oportunidades. Desencadenamos la inversión en Quintana Roo y desencadenamos también el emprendedurismo de empresas y más empleo. Entonces, hago este llamado a la decimoquinta legislatura para considerar esta propuesta. Darle el valor justo a los quintanarruenses que están preparados para poder ejercer profesionalmente acciones positivas en beneficio de los quintanarruenses. Y también quiero aprovechar este espacio porque represento al municipio de Solidaridad y recordarles que hay muchos temas pendientes en Solidaridad. Y uno de esos temas que aqueja todos los días a la economía familiar en Solidaridad es el alto costo del agua. Aguacán tiene que irse de Solidaridad. Y es una promesa que no han cumplido. Y hoy en día, la semana pasada más bien, ya estaban haciendo proselitismo, olvidando sus compromisos con los que llegaron. ¿Cuáles son los intereses? Yo creo que ya es tiempo de velar por los intereses de los ciudadanos y no por los intereses de partidos políticos. Porque los ciudadanos ya estamos hartos de eso. Y lo digo a la voz de jóvenes, niños, adultos, mayores. La gente se queda esperando ese desarrollo. Es cuanto.